Batman, el personaje más famoso de ese y probablemente el superhéroe con más trascendencia en el medio. Está de más decir que Batman tiene mil y un historias épicas, extrañas y claro no podemos ocultar la gran cantidad de deus ex máquinas de la cual el caballero oscuro ha sido protagonista a lo largo de los años. Pero bueno, en esta ocasión y como es mi gusto, vamos a tocar temas un tanto delicados, momentos un poco turbios que harán que más de uno levante la ceja y que muchos digan neta en qué diablos estaban pensando. Así que sin más preámbulos, comencemos. ¿Entonces recuerdas nuestra luz de luna compartida? Antes de eso. ¿Las mejores partes? Talía, ¿qué es lo que quieres? Bruce Timm, el fue el gran artífice de la serie animada de DC que después evolucionó en todo el universo animado de DC, el que es considerado el mejor universo de DC después del propio de los cómics y en opinión de muchos es mejor o más impactante que muchas de las continuidades, algunos de los momentos de las viñetas, eso es algo que se puede decir. Sin embargo, algo que decir en contra de Bruce Timm es que es un fanboy de Batman, los así llamados Batty Levers que quieren que el caballero oscuro, bueno, sea a veces un Gary Stu. Y algo que fue muy marcado es que, bueno, Bruce Timm usó su puesto de poder para autoinsertarse, por no decir cumplir un par de fantasías, haciendo que Bruce Wayne, un hombre adulto que fácilmente estaba en la segunda mitad de sus 30, tuviera un amoreo con Batty Chica, un adolescente que estaba demasiado, decirlo en sus 17 años. Si, por mucho tiempo eso era más que nada un par de comentarios random aquí, un chipeo incómodo, aunque este se volvió canon en la película animada de Batty Mujer, pero vamos a dejar lo que solo quedó ahí. Sin embargo, bueno, en los años 10 del siglo XXI, DC le dejó a Bruce Timm hacer una adaptación de Killing Joke, una de la que creo que no he hablado a profundidad lo suficiente, el caso del asunto es que como Killing Joke no es muy largo y ellos querían una película de una hora y media, tuvieron que rellenar mostrando un intro que de hecho es una especie de episodio perdido de la serie en la cual nos centramos mucho en la complicada relación de Batty Chica y Batman, y bueno, esta se suponía que tenía el deber de hacer que la casi muerte, el ataque del guasón en contra de Batty Mujer fuera más impactante, pero la verdad es que todo esto culminó con Batman y Batty Chica teniendo sexo en lo alto de un edificio, y les recuerdo, Batman es un hombre adulto y Batty Chica muy si acaso acababa de cumplir los 18 años, y no olvidemos que es la hija del comisionado Gordon, un amigo de Batman y bueno, nadie se acuerda casi de Killing Joke, pero vaya que esa escenita pasó para los anales de la historia de Batman, y ni que decir, no creo que DC ni Warner le dejen a Bruce Dean volver a hacer algo después de ese autofanservice, y la verdad es que se lo ganó a pulso. Entonces recuerdas nuestra luz de luna compartida? Antes de eso. Las mejores partes. Talía, ¿qué es lo que quieres? Superman y Batman Generaciones, este es un Elseworld de cuatro partes, y es una de las historias más peculiares que he visto de DC, en todos los sentidos que esa expresión puede abarcar, ya que de hecho vemos la historia a lo largo de años y años del universo DC. Bueno, esta fue creada por John Birney, un escritor cuyo nombre está enmarcado con letras de oro, en la historia del medio de las viñetas, pero que tiene una maña por mostrar escenas bastante WTF, algunos lo acusan de ser un fan de Smash Brothers, si ustedes me entienden, que se desfoga en las viñetas, aunque yo personalmente creo que simplemente, es el tipo de escritor que gusta de escandalizar a su público, por su mera diversión, pero bueno, el caso del asunto es que en un momento de Superman y Batman Generaciones, vemos que Batman que aquí es inmortal, gracias a las fosas de Lázaro, empieza una relación, con la bisnieta de Superman, ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? La cual es literalmente siglos más joven que él, y que de hecho apenas está en la preparatoria, preparatoria? ¿Ya les dije que este también es el cómic donde Superman se besa con Lana Lang de 14 años? Grande John Birne, grande, estoy muy seguro que Epstein se compraría este cómic, y bueno, ni que decir, un merecido puesto en esta recopilación. ¿Entonces recuerdas nuestra luz de luna compartida? ¿Antes de eso? ¿Las mejores partes? Talia, ¿Qué es lo que quieres? Y este es el más emblemático de los momentos WTF de todos, el mayor amor de Batman sin duda es Selina, Kyle, a que haga tu vela, pero después de eso la otra mujer que lucha por el corazón de Batman es Talia el Ghul, la hija de Ra's al Ghul, y bueno, en un momento nos enteramos que ella y Batman tienen un hijo, algo que no debería ser tanto motivo de escándalo después de todo, Batman ya tiene su reputación como fuckboy, sin embargo lo interesante es que aquí él fue el abusado, ya que se nos explica que en una ocasión que no pasaría de un encuentro cualquiera, Talia drogó al murciélago para que bueno, éste la embarazara, y así ella pudiera tener un hijo con el cual quitarle pensión, digo, un hijo que tuviera los genes perfectos de Batman, y que pudiera heredar la fortuna de los Wayne, y si de una manera u otra ella logró llevar a cabo su gran plan de embarazarse de uno de los hombres más ricos del mundo, ¡un clásico! ¡ay pobre Batman como sufre por nosotros! ¿Entonces recuerdas nuestra luz de luna compartida? Antes de eso, las mejores partes, Talia, ¿qué es lo que quieres? Y sigamos hablando de la señorita Al Ghul, que créanme, creo que puede merecer un video propio, bueno, en Redwood y los Outloads, vemos un pequeño reput, un par de modificaciones, a la resurrección de Jason Todd como Redwood, la cual estuvo orquestada, no por Raz Al Ghul, sino por Talia Al Ghul, quien fue la encargada de llevar el cuerpo del joven Jason, hasta las fosas de Lázaro. Y bueno, una vez que regresa a la vida, vemos que Jason le da las gracias de una manera muy especial a Talia, la cual creo que ya todos sabemos cuál es, con resultados sexuales. Cosas WTF aquí, número uno, Jason sigue siendo un adolescente o relativamente joven, estaba empezando sus 20, y Talia ya era una mujer adulta de la edad de Batman, número dos, había sido pareja de Batman, así que técnicamente era la madrastra de Jason, algo que asumo a los japoneses les encantaría, pero aquí en Occidente es algo cuestionable, y sobre todo, Jason se metió con la mamá de su medio hermano. Ahora entiendo por qué Damien está tan amargado, y bueno, ni qué decir otro momento polémico de Batman. Y esto vamos a dejarlo como una curiosidad, pero es que durante el recorrido de los nuevos 52, bueno, hubo cosas bastante llamativas, pero una, incluso se tuvo que borrar en las reediciones de los cómics, y es que, en un momento, Selina cae la caga a tu vela, llega dibujada de manera magistral por Jim Lee, entra a la mansión Wayne, algo que no debería ser nada de otro mundo, de hecho no me sorprendería que tuviera la llave, pero por razones random, simplemente decide quitarse el traje y toda la poca ropa que lleva debajo, haciendo un bastante improvisado striptease, el cual es visto por Batman y por Alfred, desde las cámaras de la baticueva. ¿Por qué sucedió esto? No lo sé, ¿a alguien le importa? No realmente, y bueno, ni qué decir, ese tipo de cosas que solo pasan en el mundo de Batman. Y bueno chicos, eso es todo por ahora, quiero dar gracias a Andrés Alaina, Gabriel Oscar, Lemus Gonzalo Paredes, Badacom, DKZR, Luis Guillermo López, Alex Zúñiga y Envidia Biónico, por ser miembros del canal de Nivel Liga de la Justicia y Linterna Verde, ya que con sus contribuciones, me ayudan a seguir creando contenido como este. Mientras tanto chicos, díganme, ¿Qué opinan acerca de estos momentos, WTF de Batman? ¿Y cuáles otros recuerdan? Déjenme todas sus opiniones en esta caja de comentarios, y si el video les gustó, den like y compartan, yo soy Charles Mustaine, nos vemos a la próxima.